Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedal y todas las buenas vidas para cada uno de ustedes vamos a hablar En este video de nuestro amigo Pablo Llopis, luego hablaremos de Joan Pradel y terminemos hablando de Josema Les explico lo siguiente amigos, en el caso de Pablo Llopis es un competidor medianamente experimentado porque ya viene de ganar su carnet pro en otra federación Y bueno ahora lo tenemos en la IFV Pro League, lo peor que se puede hacer aquí es comparar a estos chicos con quien sea usted mismo A veces dicen amigos, es un huevo de palabras, porque se dice en muchas ocasiones, bueno en la batalla dicen que es uno contra uno mismo Eso es mentira porque al final uno se va a montar sobre la terima con otros competidores Pero amigos, hay una sola cosa que usted puede controlar, es lo que usted haga, usted no puede controlar lo que los demás hacen Ahora, les explico lo siguiente, si nosotros entendemos desde el punto de vista que cada vez que usted va a competir Tiene que mostrar una mejor versión que la anterior, eso quiere decir que ya usted ha alcanzado una meta personal Lo peor que le puede pasar a un culturista es mostrar una versión peor que la anterior Volverse a montar sobre la tarima, no verse como se veía antes, comienza a pasar un problema bastante grande En pocas ocasiones lo he visto, yo no sé quién lo ha podido superar De llegar a un punto, presten atención a esto, donde usted vaya en su carrera así, luego comience a subir Se muestra en un tope a pesar de que no ha ganado eventos muy importantes Y después de ese tope comenzar a bajar y mantenerse así Sin haber alcanzado una meta como ganar una competencia profesional ¿Por qué lo digo? Cuando usted comienza aquí, comienza a subir, se mantiene allí Pero todavía no ha ganado una competencia profesional Y su físico comienza a desmejorar, veo complicado que eso vaya a mejorar de nuevo otra vez No lo ha visto todavía ningún competidor, sí hemos visto competidores que se mantienen En un punto como el de Ronnie Coleman, donde estaba lejos de ser alguien en el culturismo Y de pronto comenzó a subir Pero físicos que mejoren y después desmejoren Vuelvan a mejorar, no lo he visto Si ustedes conocen de alguien, lo puede decir ahí en la canción de comentarios Ese punto es muy importante entenderlo Ahora evidentemente siempre van a haber otros chicos que posiblemente O ya tienen muchos años compitiendo O tienen mejor genética O tienen mejor disposición de no importarles que pueda suceder Entrenando, usando la farmacología y comiendo Lo que me interesa es ganar Yo quiero marcar un antes y un después Lo que pueda suceder conmigo no es ningún problema Con esto no quiero justificar a Pablo Yopis Pablo ha estado mejorando Pablo, yo no he visto una mejor versión De la versión que Pablo muestra aquí Anteriormente No la he visto Ni siquiera en la otra federación No se quiere decir que el chico está creciendo como competidor Vamos a ver este video Eso es lo que importa Mejorar el condicionamiento Mejorar lo que es la profundidad De los cortes en la espalda También lo que es la densidad Y amplitud De resto, bueno Todo es dejar que pase el tiempo, amigos No hay otra Las expectativas para mí Con Pablo este año Oye amigos Él debería estar clasificando Y si no lo hace Que siga trabajando Por sus sueños Evidentemente al mejorar el condicionamiento Su físico se va a ver diferente Todo es cuestión de tiempo Recuerden también que él viene En un proceso de crecimiento muscular Y a veces el cuerpo tiene que ir adaptándose A ello No podemos decir Oye, pero en el caso de Joseba Él bastante ha crecido Y se sigue viendo condicionado Son dos genéticas diferentes, amigos No podemos comparar ello Entonces, bueno Vamos a desearle Lo mejor a nuestro amigo Pablo Yopi En esta nueva temporada Deseando que pueda Calificar al Ministerio Olimpia Vamos entonces a pasar Al segundo punto De este video Que vendría siendo Joan Pradels En el caso De Joan Pradels Quiero decir algo Bien importante Amigos, porque se dice mucho Oye, lo que pasa Que ya yo no le tengo fe A nuestro amigo Joan Pradels Joan es un influencer Que se quede como influencer Porque lo dijeron A la casilla de comentarios De una publicación Que hice de Joan Pradels Preguntando Cuáles eran las expectativas De Joan Para este 2024 Y eso fue lo que respondieron Amigos Que el chico le va mejor Siendo influencer Le voy a decir algo Para que lo pueda entender mejor Joan Ese es su trabajo Amigos Si ustedes están trabajando En una compañía Entonces Porque ustedes Estén en esa compañía Ustedes jamás Una empresa Por lo que no entiendan La palabra compañía Quiere decir que jamás Entonces ustedes Van a poder Llegar lejos al culturismo Para que tengan una idea Ronnie Coleman Era policía a tiempo completo Ganó tres Mister Olimpias Siendo policía a tiempo completo 98 99 Y 2000 Después pasó A reserva Siguió compitiendo No siguió trabajando Como policía Pues ahí el resto Es historia Entonces no podemos decir Que el chico Tiene que dejar De ser influencer Para poder ser Mejor culturista Cuando nosotros sabemos Que muchos culturistas Son tremendos influencers Uno de ellos Es Chris Bosted Entonces amigos Yo creo que está De más decir ello Ahora en el caso De las expectativas Que yo pueda tener De Johan Para este 2024 Ustedes bien saben Que el chico Comenzó a trabajar Con Spin Lo que sí les voy a decir Lo siguiente Todo va a depender Del arbre que él realmente Tenga para mejorar Solo el tiempo No dirá a nosotros Si realmente Johan Pradels Está hecho Un material Diferente Si puede lograr Lo que él desea Al culturismo Lo único que le puedo decir A este chico Tome las cosas Tome las cosas Con calma Amigo Lo que sí me gustaría Decir es lo siguiente Son pocos los culturistas En la historia Del culturismo Que ha podido Aparecer de la nada Y hacer una gran carrera La mayoría El mayor O lo que podemos llamar Nosotros El mayor denominador Hay ellos Pasados por un proceso De años Para poder Llegar A donde quiera El problema Que ha habido Con Johan Y el problema Que ha habido Con los fans De Johan Han querido Que este chico De la noche A la mañana Rompa Todos los platos Y eso Hasta este momento No va a ocurrir Porque ya ustedes bien saben Que ya debutó Más bien se paró Para poder Seguir mejorando Ya ese factor Sorpresa No va a ocurrir Entonces tengamos paciencia Hagamos que el chico Trabaje por lo que Desea Sin menospreciarse El mismo Porque no hay nada Peor que llamarse Fracasado Tenga mucho cuidado Con esa palabra Cuando ustedes Se la dicen A sí mismo Porque después Si uno llega Lejos en el culturismo Va a entender Por qué Esa fue la razón Vamos entonces A pasar a la página Para terminar Hablando De José Este año José Por cierto Yo puse Porque yo no sabía Amigos Yo lo que no sabía No Yo estaba tratando De buscar un Video Donde se le viera El físico Más reciente Corría De ustedes En la canción Comentario Si estoy equivocado Pesa Allí Dijo él Que pesaba Como 104 kilos Con esa altura Un metro setenta y cinco Está extremadamente Pesado Para su altura Clásica Ah Lo que pasa Es que ustedes Lo ven así Allí amigos Cuando comienza A bajar Para hacer el peso Es otro cuento Se pudiese ver Pequeño allí Porque él lo dijo Que eso fue Ya un tiempo atrás En este momento Está pesando Ciento Veintitantos kilos Veintitrés kilos Creo que dijo Que estaba pesando Entonces bueno Vamos a ver Qué le respondieron A este chico Aquí Con eso Que dijo De Ramón Dino Rex Y Chris Buster Vamos a ir El email Dice Si vos y Dino Son del Classic Él Es de Open Si se corta Una pierna Igual Da el peso Para combatir Contra ellos Dice aquí Brother Es mi opinión Sé Por qué Es enorme Y un gran físico Envidable Para mí Ganaría En Classic No sea bien Lo que sí Le voy a decir Es lo siguiente Pudiese Estar Clasificando Para el Mr. Limpia Me gustaría Verlo Hacer Ello Porque apenas Este chico Lo que tiene son Ya tiene Veintiún años Ya cumplió Veintidós Bueno para el próximo año Así No lo haya cumplido Todavía Ya lo debería tener No tiene Veintidós años Ya Cambió De veintiún a veintidós Entonces quiere decir No digo que cambió De veintiún a veintidós Porque Él lo quiso hacer Sino que cumplió Un año más de vida Una de las cosas Más complicadas En el culturismo Es tener buen Condicionamiento Entre otros chicos Las dos veces Que se ha montado Ha demostrado Que tiene buen Condicionamiento Parece que el cuerpo Colabora bastante Para que el chico Pueda llegar A tope Sobre la tarima Entonces ahora Lo demás Que queda Es crecer Esperemos Que mientras Vaya creciendo Siga mostrando Un condicionamiento A tope Entonces esperemos A ver Que es lo que ocurre Con estos tres chicos Españoles En las temporadas En las temporadas Ahí está La casilla Comentarios Que opinan De ellos Que los ven Ganando Para poder Clasificar al Mister Olimpia Se despide Como siempre Robo los pedales Con la señal De costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego Siga mostrando